¡Suscríbete al canal! Este domingo 6 a la 4 de la tarde. Esta presentación es presencial para cubrir, o sea, estaremos cumpliendo con todo lo que tiene que ser lo protocolar en estos momentos, distanciamiento, mascarilla, el uso de manita limpia para los que asistan a esta actividad. Nosotros queremos que las personas que asistan lo hagan con tiempo, en separar sus boletas porque tenemos control para la asistencia. Entonces no podemos pasarnos del público y necesitamos tener control de la asistencia del público. Esta actividad es el domingo 6 a la 4 de la tarde en Casita de Sueños, profundo, para no cerrar nuestras puertas. Casita de Sueños está ubicada en la calle Antonio de la Maza, esquina Colón. Bueno, Casita de Sueños no tiene ayuda, o sea, no tiene apoyo estatal ni local. Entonces, durante todo este tiempo de la pandemia hemos estado agonizando para evitar cerrarlas. Y por eso ahora las salas de teatro independientes se han unido para ofrecer ese apoyo a Casita de Sueños, igual que dos salas más de Teatro Alternativo de Santo Domingo e Iván García, esas tres salas que son las salas vulnerables. Entonces, para no tener que cerrar a Casita de Sueños esta actividad, entonces, para no cerrar a Casita de Sueños, acompáñenos, gente, domingo, domingo 6, a la 4 de la tarde en Casita de Sueños, calle Antonio de la Maza, esquina Colón. Contamos con su apoyo para no cerrar nuestras puertas. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.